Vídeo creado por el Salón Clásico Bienvenidos al Salón Clásico Efectivamente, Tortugas Ninja en el tiempo no es un título exclusivo en Super Nintendo Sin embargo, dentro de todas sus versiones, es una de las mejores y más potentes Ahora, puntualmente la versión de Super Nintendo se denominó como la cuarta parte Por el simple hecho de haberse publicado ya anteriormente en Nintendo NES Tres juegos de la serie que fueron enumerados, por supuesto, del 1 al 3 Entre ellos el título a secas, Teenage Mutant Ninja Turtles Luego la versión The Arcade Game Y finalmente el título exclusivo de 8 bits de Manhattan Project Pero ninguno de estos juegos había utilizado el concepto de moda que se instaló por los años 90 Los viajes en el tiempo Tortugas Ninja 4 en el tiempo es una especie de juego definitivo de la serie más tradicional El reportaje de April O'Neil se encuentra al aire Las tortugas la observan por televisión De pronto, el robot de Crank aparece y roba la estatua de la libertad Mientras el malvado destructor toma control de la señal Es entonces cuando los héroes saltan a la acción hacia los puentes de Nueva York En el modo principal escogimos a una de cuatro tortugas como es habitual Excepto si jugamos con un compañero quien puede unirse en un modo a dos jugadores Y luchar contra los enemigos del Food Clan De comienzo se trata de un tipo tradicional de juego beaten up Pero esta vez bastante diferenciado referente al original de Arcade Veamos Si bien en gráficos y sonido es una versión comprimida Aún así agrega elementos solo aparecidos en Super Nintendo Y claro que no deja de sorprender en lo visual Recuerdo perfectamente cuando él jugaba por allá por 1996-97 Y mi padre solo miraba hasta que en la segunda escena Por fin dijo Oye pero que tremendos gráficos Eso si es una simple prueba de lo grandioso que puede llegarse un videojuego Sin dudas el segundo nivel es un tributo a los juegos anteriores Especialmente a The Arcade Game Donde las escenas de calle predominan Y en donde también podemos lanzar de vuelta las tapas de los alcantarillados Será solo un detalle Pero en las opciones era posible escoger entre una paleta de colores Tipo anime o cómic para el personaje a controlar Ahora se realizó un sub exclusivo del famoso efecto modo 7 Para la escena Neon Knight Riders Tanto este nivel como el tercero denominado Sewer Surfing Fueron considerados fases de bonus en Super Nintendo A la vez que nos aparecían enemigos También podíamos recoger cajas de pizza en el camino Eso si, mucho mucho cuidado con nuestros pies Se volvía gracioso cuando logramos lanzar un enemigo contra la pantalla Y estoy seguro que muchos lo descubrimos solo por casualidad Al menos en arcade el movimiento era aleatorio Pero en Super Nintendo no lo era Nosotros decidíamos lanzar al oponente contra la pantalla Claro que en comparación al arcade En las máquinas el efecto era mucho más vistoso Tenía un escalado progresivo Mientras que en Super Nintendo se perdían muchos frames intermedios de animación El Tecnodromo, la cuarta fase Era exclusivo en Super Nintendo Y al final de él existía la instancia en la cual Era necesario utilizar el movimiento de agarre de los enemigos Contra la pantalla para lanzarlos hacia Destructor Y hablando de movimientos En la sección agarres No solo podemos lanzar al oponente contra la pantalla También podemos azotarlo contra el piso De lado a lado La ventaja de este ataque está en que los enemigos cercanos También serán eliminados En la categoría patadas voladoras El tipo de patada dependerá del momento en que presionamos el ataque Mientras estemos en el aire Por ejemplo, la patada común se ejecuta Presionando el botón en la parte media del salto La patada a ras de piso se realiza apenas caemos al suelo Y la patada alta se ejecuta de manera contraria apenas damos el salto Pasando a la categoría Otros Es posible atacar con el arma en el aire Presionando el botón en la zona más alta del salto Si estamos rodeados de enemigos Vamos a golpear automáticamente hacia atrás Y finalmente una de mis categorías favoritas La sección de correr Dejando presionada la dirección durante un segundo y medio o dos El personaje correrá Presionando el botón de ataque mientras corre Investirá contra todos los enemigos Y podrá continuar su combinación de golpes y patadas Presionando el salto mientras corremos Daremos una vuelta Y si atacamos durante el giro Vamos a ejecutar una barrida por el piso Que hará caer a los enemigos Para terminar Podemos presionar botón de salto y ataque Simultáneamente mientras corremos Para realizar una patada voladora La principal diferencia que vemos en los controles Respecto a la versión arcade Es que en Super Nintendo parecen más controlables Al parecer esto es algo Que no agrada para nada a Destructor Por lo que luego de triunfar sobre él Nos envía a través de un portal A diferentes épocas temporales Pero ojo que hay más Cada personaje posee su propia combinación de golpes y patadas Y de hecho cada personaje tiene sus propias características Mientras que Leonardo será el más balanceado Donatello carecerá de rapidez Pero compensará en fuerza Y así con cada una de las tortugas Donatello, el genio creativo Miguel Ángelo, loco y salvaje Rafael, la tortuga ingeniosa Y Leonardo, el comandante de batalla Cada uno de ellos tiene un ataque especial Pulsando golpe y salto a la vez Es un ataque especial Pero reducirá una pequeña porción de energía Si el ataque se logra conectar Llegamos a la prehistoria Y aquí también notamos diferencias Cement Man, el jefe de nivel Ha sido reemplazado por Slash en la versión de consola Considerado por muchos como uno de los jefes más difíciles En el nivel exclusivo anterior Y rocoso, estúpidamente vestidos De acuerdo al contexto A más de alguien Habrá sacado una risa No será novedad que la versión de Super Nintendo Carece de ciertos efectos y voces digitalizadas Pero en la escena del tren De alguna manera Konami Se las arregló para mantener intacta la música de fondo Me daba risa escuchar esta canción de pequeño Porque al oír esas voces y gritar Siempre me imaginaba a las tortugas cantando Creo que mi propia opinión se identifica Con la percepción generalizada del público Cada vez que se comparan las versiones de audio En arcade y en Super Nintendo En arcade suena muy bien Pero por algún motivo en Super Nintendo Parece mejor Puntualmente parece más potente Bueno, cada versión tiene lo suyo La canción Pizza Power Fue incluida en el juego arcade En Super Nintendo se recreó una versión instrumental Que tampoco está nada mal Ya lo decíamos Por ejemplo en Super Nintendo La escena Neon Night Riders Compensa con el uso de escalado y rotación Sobre la ruta A este nivel los amigos siempre lo comparábamos Con F0 Porque parecía una carrera al interior De alguna de sus vistas Y observándolo bien hoy Creo que teníamos razón Para hacerlo más completo aún En Super Nintendo teníamos algunos modos extras de juego Y el modo tiempo Que nos hará acabar cada una de las áreas Antes que los segundos lleguen a cero Y el modo versus Para dos jugadores Donde dos tortugas Pueden enfrentarse entre sí Estos añadidos Son más bien secundarios Y funcionan como un pequeño complemento Al modo principal de batalla Tortugas Ninja 4 Tortugas en el tiempo Para Super Nintendo Le sigue a lo original de arcade ¿Cierto? Bien Aquel año 1992 Sega Genesis Tuvo su propia versión Es algo difícil catalogar A The Hyperstone Heist O es una versión de Tortugas en el tiempo O es una adaptación O es un remake De nuestra parte Preferimos comentar Que es una versión de Tortugas en el tiempo Pero que fusiona elementos Del arcade original Con otros absolutamente nuevos Es un juego reinteresante Incluso parece tomar prestados Entornos idénticos A los vistos en Nintendo NES Solo posee 5 niveles Aunque en esta gran combinación De elementos En una sola etapa Podemos ver Dos o tres niveles De Super Nintendo Unidos en secciones Ahora Tortugas en el tiempo Red Shield Fue lanzado en Xbox Live Arcade Y PS Network Durante el año 2009 Por parte de la empresa Ubisoft Se trata de otro juego interesante Aunque no haya sido Del agrado general del público Principalmente toma la base Del juego arcade Y la convierte en un remake Diseñado en tres dimensiones Tentando en tres dimensiones Muy bien Y Daddy Y me de Hal Y por último Andró Y me delancy Y me de Hal Y por último Ocurre algo curioso e interesante entre la compañía Konami y Super Nintendo Y Tortugas Ninja 4 Tortugas en el Tiempo nos dice que tan equivocados no podemos estar Super Nintendo y varios estarán de acuerdo conmigo Fue la consola que nos obsequió los juegos definitivos por llamarlos de alguna manera Al menos en la parte más clásica de cada una de sus series Super Castlevania 4 para Castlevania Contra 3 The Island Wars para Contra Y Tortugas Ninja 4 Tortugas en el Tiempo para las Tortugas Ninja Ocurre igual con otras series y es por eso que muchos catalogamos a esta etapa Comienzos de los años 90 como el punto más alto de los videojuegos En los salones de arcade ocurría similar con Final Fight, Street Fighter 2 y otros Y era una fórmula que se venía experimentando desde los años 80 Pero no fue hasta los años 90 y especialmente en Super Nintendo En donde se comenzó a hacer mucho mejor todo lo que ya se había practicado antes Ahora es una fórmula que se iba a hacer mucho más Fálmula que se habían Cyranova束 con el del runs Aフ casualidad que no se había paintado con muchosativos Te has hecho mucho más hits, así que algunos podían encontrar ¡Suscríbete!